Un saludo estimados suscriptores, veo que aquí en este bosque han crecido bastantes plantas de papas y la verdad es que nunca he sembrado una papa, lo único que he hecho es tirar aquí papas podridas y las hojas o mejor dicho las cáscaras de las papas miren, se han pegado, voy a ver si hay alguna papa por aquí miren que bonita una papa, como nacen las papas que bonita estas papas grandes, listas para comerlas y como les digo no he sembrado nada de papas, simplemente tirando las cáscaras y tirando las papas que ya están podridas y hay nacido esta papa está chiquita que bien vamos a ver aquí, como se dan estas papas, increíble estas todavía están chiquititas, que se pueden dejar allí quiero ver si hay más papas aquí hay más como que se llaman estas cerezas, tienen espinas ahhh, encontré otras dos papas Lili, mira, papas ¿qué estás haciendo Lili? Lili esas papas suficiente las papas del jardín, ya listas para cocinar, sin nada de químicos los papas